Hoy vamos a estar hablando sobre palmeras, algunos datos que quizás no conocías y es imprescindible de tenerlas en los jardines. Primero, porque adornan de una manera bellísima cualquier entorno, haciéndote sentir como en una playa, en un paraíso tropical. Segundo, porque son muy fáciles de cuidar. Y tercero, porque son de muy rápido crecimiento. Y también tienen muchos usos, como el que te voy a mostrar en el día de hoy, que seguramente no lo conocías, así que la próxima vez que veas una palmera, te aseguro que no vas a desperdiciar en lo absoluto todo lo que ella te puede brindar. Mi nombre es Nicolás, estás viendo Planeta Jardín y si les parece, empezamos con el video. La mayoría de la gente piensa que las palmeras son especies que necesitan de abundante agua para sobrevivir, que rompen ecosistemas robando el agua de cauces de agua, de otros ejemplares y de esta forma se consideran como especies exóticas y algunas veces son satanizadas derribándolas y prohibiendo su cultivo. Pero están muy equivocados. Las palmeras se dividen en dos grandes grupos, en tropicales y en desérticas. Es cierto que las tropicales necesitan agua para subsistir, pero también tenemos las desérticas que no necesitan agua en lo absoluto. Pueden vivir largos periodos sin ser regadas y van a crecer hasta 30 metros. Son ejemplares que son siempre verdes, es decir, que todo el año van a permanecer con sus hojas y como mencionamos son de muy fácil cuidado y la mayoría, de lo contrario que la gente piensa, pueden vivir casi sin agua por años. Así que no te vas a arrepentir de tener alguna palmera en tu jardín. Si ya tenés alguna, déjanos en los comentarios, siga aportando tu experiencia y comenta si tu palmera ha resistido grandes periodos sin ser regada. También nos encontramos que producen una floración bellísima, generalmente de color amarillo en su gran mayoría, que atrae grande cantidad de abejas. Y luego también nos dan frutos que son muy valiosos y muy poca gente sabe que se utilizan. En este caso vamos a nombrar dos palmeras que son las más conocidas a nivel mundial, que generan los famosos frutos llamados dátiles. Son la Fénix Tactelífera, que es la que estamos observando en el video en el día de hoy. Es una palmera bellísima, de tronco gigante y que puede llegar a medir hasta 30 metros. Genera una sombra muy linda, un porte estético único y como mencionamos nos da los frutos, sí llamados dátiles, que son ricos en antioxidantes, en vitamina C y elevadas proteínas. De hecho, cada 100 gramos de producto obtenemos 4,5 gramos de proteínas. Y por otro lado tenemos la palmera pindó, que también es muy conocida mundialmente. Se cultiva generalmente por su porte estético, en las entradas de los hogares, también en parques, y genera un fruto, sí que es muy parecido al dátil, de mismas características, sí, elevadas proteínas, antioxidantes y vitamina C sobre todo. Son comestibles, sí se pueden consumir crudas, pero generalmente lo mejor es hacer una mermelada o jalea, sí, que estos mismos frutos contienen pectina, que es un elemento que se utiliza para espesar la gelatina, así que ni siquiera vas a necesitar de agregar ese ingrediente. Se realizan mermeladas o jaleas, te voy a dejar en la descripción algunas recetas, para que puedas disfrutar de estos frutos y de todas las propiedades y nutrientes que tienen para nosotros. Sin duda, seguramente habrás visto alguna vez algunos de los frutos, ya que abundan en todas las ciudades. Y son muy ricos, también llamados caramelos de indio, ya que los nativos lo utilizaban con mucha frecuencia, y hoy en día la gente se olvidó que se pueden consumir y piensan que son frutos que solamente sirven para las aves. La mayoría de palmeras florecen en verano y fructifican en otoño. Principalmente los frutos son de color verde, luego pasan a un tono naranja, amarillo, y cuando están maduros son de color marrón. Como mencionamos, se pueden consumir crudos, pero lo ideal es hacer mermeladas. También se pueden elaborar vinos, sí, con los dátiles. Así que tienen muchas utilidades. Estos mismos frutos también son las semillas. De hecho, si lo abrimos, por ejemplo lo voy a mostrar, podemos observar que dentro encontramos las semillas. Así que simplemente para sembrarlo, lo debes poner en una macetita, con un poco de tierra, en un lugar sombreado, regarlo y tener un poco de paciencia, ya que puede demorar bastante en germinar. Pero de esta forma podrías tener tus propias palmeras sin costo alguno. Así que ya sabes, si estás pensando en cultivar palmeras en tu jardín, no dudes en hacerlo, ya que son especies bellísimas, de muy bajo mantenimiento, de rápido crecimiento, y por supuesto brindan un porte realmente bellísimo, donde te sentirás como en un paraíso tropical. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó, te voy a preparar un especial sobre palmeras de interior para que también las puedas cultivar dentro de casa. Ha sido un placer pasar todo este tiempo junto a ti. Te envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a Verde y nos veremos siempre en la próxima edición, si Dios quiere. ¡Adiós!